Amigos de YouTube, en el video de ahora quiero traerte un tip para saber cuándo estos integrados están en cortocircuito y con esto no vas a tener ningún tipo de dudas y vas a poder reemplazarlos sin ningún inconveniente. Ese es el tipo de idea que te comparto, el cual pues yo hago uso cada vez que tengo dudas de algún componente y pues me ha servido muy bien y es por ello que quiero compartirlo. En el primer caso, pues este componente que les estoy mostrando, desde ya les digo, este está en buenas condiciones, no está dañado pero les voy a mostrar cómo es el procedimiento para saber cuándo estos no funcionan. Lo primero que tienes que hacer es copiar el número del circuito integrado y con este número pues lo ingresas en el buscador de Google, o sea Internet y te va a aparecer ya sea el data sheet o también vas a encontrar especificaciones por el fabricante del componente. Para este caso tenemos un LM358, el cual pues es un regulador de voltaje nos puede entregar este voltaje regulado en su salida de 6 voltios a partir de 12 voltios en el pin número 8. Bien, la técnica es la siguiente, tenemos nosotros nuestro integrado y pues lo que vamos a hacer primeramente es comprobar el pin número 1, el cual siempre va a ser en el punto donde tenemos una pequeña muesca o incluso en el impreso podemos ver el dibujo que aquí tiene una muesquita. Esto significa que aquí comienzan a contarse los números del 1 hasta donde alcance a llegar el último pin que corresponda al integrado. Para este caso pues tenemos 4 pines de este lado y 4 de este otro lado el cual estamos mencionando que en este sería el pin número 1, 2, 3 y 4 hasta la parte de abajo luego pues de este lado tendríamos el 5, el 6, el 7 y el 8. Una vez que hemos identificado esos pines de conexión, el paso siguiente es vamos a buscar cuál de todos los pines corresponde a la conexión de negativo. Algunos integrados o algunos reguladores tienen a veces hasta dos puntos de conexión ya sea de negativo o de alimentación positiva. Por lo tanto, para el caso de este podemos aquí hacer una observación que el pin número 1 dice que es una salida, el pin número 2 dice que es una entrada invertida, el pin número 3 de igual forma, el pin número 4 es el negativo o tierra, el pin número 5 dice que es una señal no invertida, es una entrada de voltaje, luego pues el pin número 6 es una salida ya inversa, por decirlo así, ya regulada, también el pin número 7 dice que es una salida. Y el pin número 8 sería la alimentación, que en este caso la alimentación de este integrado pues es de 12 voltios, vamos a poner por aquí 12 voltios, los cuales pues al recibir ese voltaje nos regula la salida a 6 voltios. Pero ¿cómo vamos a saber si este estuviera en cortocircuito? Con el tester, una vez que nosotros tenemos las especificaciones, verdad, del componente, vamos a comprobar en la escala de continuidad para ver si este tiene algún punto de conexión, de continuidad con alguno de los demás pines de conexión, los cuales como podemos ver ninguno de estos corresponde a negativo. Bien, posicionando la punta de prueba en el pin número 4, cualquiera de las dos puntas, podemos comenzar a comprobar los demás conectores o los demás pines, podemos comprobar el 4, el, el, perdón, sería el 5, el 6, el 7, el 8 y podemos ver que en ninguno de estos nos da continuidad. Podemos comprobar el pin número 1, pin número 2, pin número 3 y no tenemos continuidad. Más, si nosotros testeamos el pin 4, pues podemos ver que la herramienta sí me marca una continuidad, lo cual debería de suceder si alguno de estos pines de conexión estuviera en cortocircuito. He tratado de explicar ese proceso o ese procedimiento en una tarjeta de muy pocos componentes para que el video sea un poquito más claro y pues no tener ahí verdad tanta complicación de más componentes y así poder comprender de manera más correcta este tipo de pruebas. Cuando nosotros tenemos el datasheet del componente, pues el fabricante aquí nos va a decir cada pin a qué tipo de conexión pertenece y en algunos casos, algunos, algunos pines de, de los que tenemos aquí entre el 1 al 3 puede ser que tengan alguna conexión a negativo, pero lo van a hacer mediante algunas resistencias o capacitores los cuales pues no va a generar ningún cortocircuito para que éste pueda, verdad, mostrar lo que sería un corto. Para algunos casos como los, este, circuitos que controlan preamplificadores, pues sucede un caso un poco diferente pero allá lo que se hace es que cuando tenemos alguna entrada de audio, pues muchas veces, verdad, el sistema de control de, de mute aterriza una señal de audio, la cual pues muchas veces lo hace a través de algún sistema driver de transistores para poder, este, anular lo que sería la señal L o R de audio pero de igual forma lo hace mediante lo que serían algunas resistencias y pues aunque veamos algún conector a negativo no vamos a encontrar el cortocircuito porque lo absorben las resistencias es por ello que he querido hacer este video ya que para el caso de los integrados en muchas ocasiones se hace más complicado poder comprender este tema cuando nos estamos iniciando en la electrónica así que amigos espero de que de alguna manera este video sea de su ayuda y pues esta sería una idea, verdad, para que ustedes puedan descartar cualquier cortocircuito si te ha gustado no olvides dejar un buen like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video